Bien, hay información de último minuto, vamos a establecer contacto con nuestra reportera María Jiménez. María, muy buenas tardes, coméntanos, adelante. El contacto informativo lo realizamos en el Estado de Aragua. Hoy una comisión de delegación del sistema de las Naciones Unidas visita este sector en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República. Se han realizado un recorrido con nuestra afectada, constatando parte de los trabajos que se vienen ejecutando por las autoridades y el Ministerio Nacional. Vamos a conversar con el señor excelentísimo Abubakar Sultan, en representación justamente del sistema de las Naciones Unidas. ¿Cómo ha visto todo este proceso de recorrido y sobre todo los avances, los trabajos que se están ejecutando por parte de las autoridades para atender a las familias? En primer lugar, muchas gracias a las autoridades por la invitación y por abrir este espacio para el sistema de las Naciones Unidas. Nosotros estamos en este momento, inmediatamente após el recorrido, muy emocionados con todo lo que vemos. En primer lugar, la dimensión de la catástrofe. En segundo lugar, el nivel de sofrimiento de las personas que están directamente afectadas. Pero muy mal para allá de esto es el enorme esfuerzo que está siendo hecho por las personas individualmente, por las autoridades, por una movilización de todos con un sentido enorme de dignidad, pero también de resiliencia que nos permite concluir rápidamente que será posible el restablecimiento de la normalidad en esta comunidad que está muy afectada. Entonces, nosotros por parte de las Naciones Unidas estamos disponibles, en primer lugar, para movilizar todo lo que tenemos inmediatamente y colocar a disposición de las autoridades. En segundo lugar, seguir colaborando sobre el punto de vista técnico dentro de los mecanismos de coordinación que están establecidos y aportar todo apoyo que tenemos posible bajo la experiencia internacional de las cuatro agencias que están presentes, pero también de otras que no están presentes hoy, pero que están disponibles en Venezuela. Y una vez más, muchas gracias y coraje para todos y vamos a seguir juntos en apoyo en este momento difícil. Gracias. ¿Qué tipo de apoyo debería brindar a las Naciones Unidas? De inmediato nosotros tenemos suministros que vamos a colocar a disposición por parte de las diferentes agencias, pero también estamos trabajando con los ministerios involucrados en la cooperación con el sistema de Naciones Unidas, la salud, la educación, aguas y alimentación. A través de ellos estamos aportando el apoyo técnico y también todos los elementos que sean posibles de contribuir para que la planificación, la coordinación y la articulación sean eficientes. Nosotros vamos a trabajar bajo el sistema de coordinación que está establecido. En momentos como estos de respuestas de emergencias es muy importante que existan mecanismos de coordinación que sean establecidos para que no se dupliquen esfuerzos y para que se mantenga la ecuidad, la necesidad de parcialidad en todos los procesos de apoyo a las víctimas. Entonces tenemos que seguir bajo los mecanismos de coordinación que están establecidos. Bien, agradecemos las palabras entonces del representante del sistema de las Naciones Unidas. También vamos a conversar con la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República. Doctora, hoy en este nuevo día de recorrido, ¿cómo ha visto los trabajos de las maquinarias y los equipos en este despliegue además con el sistema de las Naciones Unidas? Bueno, primero que nada, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano y del pueblo de las tejerías, quiero agradecer al sistema de las Naciones Unidas, a sus agencias, por todo el apoyo que han venido brindando y sabemos que van a brindar. Es un esfuerzo articulado, coordinado, como lo ha dicho el representante del sistema, donde todo va a estar muy organizado para que todos estos mecanismos que se han establecido para la recuperación de las tejerías se vean reforzados con la cooperación de las Naciones Unidas en asistencia técnica, en materia, hemos hablado con la OTS, en materia de salud mental también, bueno, medicamentos, quiero agradecer que han donado medicamentos. Con toda la agencia de las Naciones Unidas van a aportar su grano de arena y quiero agradecer ese trabajo. Por otro lado, siento satisfacción por el avance de los trabajos. Ustedes han estado acá desde el primer momento, al igual que nosotros, y saben la magnitud de lo que aquí encontramos desde el primer momento y cómo se está avanzando. Así que yo siento satisfacción de que la limpieza, llevamos ya más de 2.000 volquetas de tierra y sedimentos que hemos sacado de la zona, hemos despejado las vías principales, los ramales, estamos haciendo un trabajo muy especial en la quebrada de los patos, haciendo limpieza. Y bueno, hemos estado también con los científicos determinando las áreas de riesgo que deben ser desalojadas porque significa que este fenómeno climatológico, producto de la crisis climática, pueden repetirse. Y hay que sensibilizar a la población en esa dirección. Así que bueno, seguiremos trabajando. Como hemos dicho, de acá no nos vamos. No nos vamos hasta que la misión Venezuela Bella, como lo ha incluido el presidente Nicolás Maduro, entre a poner bien bonitas las tejerías. Bien, han sido las declaraciones de las autoridades, en este caso representantes del sistema de las Naciones Unidas de UNICEF y de todas las que hacen vida en la República Bolivariana de Venezuela, un recorrido que han realizado minucioso por las zonas afectadas en coordinación con las autoridades del Ejecutivo Nacional para priorizar sectores en salud, alimentación y áreas que son fundamentales para las familias de las tejerías. La vicepresidenta ejecutiva, doctora Adelcy Rodríguez, también ha destacado que esto es parte de los trabajos de coordinación entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la ONU, y que dé satisfacción y el avance de los trabajos que se vienen ejecutando con el despliegue y el despeje de la vialidad y de la atención a las familias afectadas. Con estos datos, nosotros vamos a retornar el pase a los estudios de Venezuela de Televisión. Adelante. Gracias María Jiménez, en vivo desde las tejerías, a propósito de esta visita de la Comisión Especial de la Organización Naciones Unidas, recibida por las autoridades venezolanas, en este caso la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Nos está indicando que vamos nuevamente a las tejerías, pero con Baker Díaz. Baker, nuevamente contigo Baker, nos comentaba María Jiménez sobre la habilitación de las vías, y esto permite el pase más continuo de los alimentos. Coméntanos al respecto. Adelante, Baker. Gracias por un nuevo contacto informativo. En efecto, continuamos en las tejerías, en el estado de Aragua. Vamos a conversar con el señor Junior para que nos comente sobre el tema de la vialidad. A fondo tenemos las máquinas trabajando todavía. ¿Cuáles son sus impresiones, señor Junior? Bueno, hasta el momento todo ha ido bastante bien. Todos estos días nos han prestado todo el apoyo. La maquinaria, los bomberos, la gente que nos han venido a apoyar, ayudar y todo. Han traído enseres, han traído agua mineral, han traído de todo. Y bueno, como ven ya las calles, ya están las máquinas trabajando, los obreros allá para acá y todo eso. Esta calle era una de las más afectadas. El sedimento podía medir fácilmente dos metros. ¿Cuál es su mensaje al Ejecutivo Nacional por este despliegue que ha instalado aquí en las tejerías? Como ya tuve, mira, la altura fue lo de la pared. Estaba mi hermano montado allá en la casa, con ese carrito que está allá. Ellos lograron montarse arriba con los niños, la esposa, y quedaron dentro de la casa. Y mira, ya se ven las marcas de las manos y todo eso, donde pudieron medio respirar ahí, que fue la raya que está arriba ahí. Todo eso era agua ahí, se expondó ahí. También, señor Junior, en el tema de los servicios públicos, agua, electricidad, ¿cómo ha visto el avance? No, hasta el momento, bueno, ya desde Antiel para acá pusieron la electricidad. El agua sí está también trabajando en eso también y ya creo que pronto ya acomoden eso también. Los insumos que están llegando de diferentes partes del territorio nacional, ¿cuál es su agradecimiento a esos venezolanos que han ayudado al pueblo de tejerías? Bueno, que gracias, gracias a todos y que bueno, todos somos hermanos, somos venezolanos y aquí estamos, pues, con ellos y con nosotros y toda esta gente que estamos aquí. Porque yo estoy aquí porque mi hermano también está afectado y todo eso, la cuestión. Así es, parte de las palabras de agradecimiento de los habitantes y familiares del pueblo de las tejerías. Como pueden observar, a través de las pantallas venezolanas de televisión, es parte del trabajo que se está realizando el día de hoy. Toda una maquinaria por parte del gobierno nacional que se ha instalado en las tejerías para proteger de manera integral al pueblo. Importante destacar que a esta hora ya las principales vías de las tejerías están libres para que puedan llegar esos insumos que vienen desde diferentes estados del territorio nacional. Con esta información, yo retorno el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante. Gracias, Becker Díaz. Qué importante es conocer estos detalles sobre los trabajos que se realizan en la recuperación de esta zona de las tejerías. Una de las calles que se está recuperando, pero la mayoría de las vías han sido habilitadas y esto ha permitido el acceso de alimentos a las diferentes zonas. Esto lo indicaban nuestros corresponsales en el sitio y, por supuesto, las autoridades.